y aquí estamos nuevamente con otro vídeo más aquí con los muchachos que hoy un helicóptero a no no era un helicóptero ahí viene marro ya con lo que es la piedra y quien enseña la nueva técnica esta nueva técnica se la enseñó el primo a la nueve y ella dice que la ha seguido practicando está bueno ya deja a su primo vamos a hacerla toda revuelta y marro se va a sentar ahí para detenerlo si fuera necesario sí pero creo que no peligroso y nos deja sin comer almuerzo una vez mandamos a unos muchachos a lavar esas boladitas estuviera casi una hora allí si la que pasa es que como estaba bueno el chambre les dije ahí estamos me voy a pegar una sopa fiada porque uno nunca sabe puede venir una arañita y bueno que es carne verdad pues si es carne sabor a la crema le digo yo mientras los pirulais están tomando un descanso estaba diciendo un muchacho hoy que no se en que país dice estaban diciendo de que está afectando la plaga del el chapulín de la langosta y luego yo a él lo que va a consumir logran venir esos jodidos aquí le digo los que comen las milpas mira madre cabalita los hacen leña con las milpas y eso de la langosta eso viene de hace años va dicen que está escrito en la biblia que es una de las plagas la de egipcio vaya la primera fue esa no la de los sapos que no fue la la segunda digamos pero nosotros la vamos a llevar aunque no sea correcto la salteada ajá la es esa la de la langosta la tercera fue que los ríos se tornaron de sangre no se convirtieron en sangre toda la agua toda la otra es donde este churrumi no la tercera no fue cuando este yo ya he visto varias veces la película de Moisés pero no me acuerdo la salita no fue cuando quiero ver bueno miren esta es natural no le vamos a echar ningún químico solo la salita y la hierve el sapo también la vamos a no vale también es solo la salita solo la sal nada de un químico pues si y cual es la otra pues no se sabe es que está la langosta el sapo las avispas las avispas las abejas también hay es que rana ajá la última es la sombra la sombra negra del ángel negro el ángel negro es el que mata todo el ángel negro es el que mata todo el ángel negro es el que mata todo no 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 sea ingrato era bastante dolorosa la vida ay me cayó un gusano en el dedo ya la primera suave es la primera plaga que le cayó a usted ya no en serio me voy a morir fue mucha ay es una suposición que estamos diciendo En los antiguos tiempos Bueno, es que no se sabe mucha Pues sí, también Y que los vamos a morir Y antes de eso, eso fue primero eso Después fue que se salió al mar No, eso no sucedió Eso en esos tiempos En los tiempos de los dinosaurios Dicen que fue eso que se salió al mar La Olga está hablando del tiempo Cuando fue al diluvio Ajá, eso Y dicen Y dicen que no va a haber otro diluvio Así de agua No, que esta vez va a ser de juego Yo ya no quiero mandar diluvio de agua Dicen Supuestamente porque mucho se arruinó la tierra Por eso que existen Los cerros Las quebradas Por el agua Fíjense que hay muchas cosas La verdad Lo podemos hacer A veces, verdad Los que no somos creyentes Ajá Yo voy a decir Somos Lo hacemos como una broma Ajá, sí Toda la situación que está pasando Pero déjeme decirle Que no Se está cumpliendo Todo lo que nuestro padre Toda la escritura Nosotros no lo podemos ver a simple vista Digamos Nosotros lo vemos como Ah, eso ya va a pasar Cosas de que han pasado Que nunca se habían visto pasar Ajá Cosas dichas y hechas La verdad que Bueno, yo soy Bueno, yo soy De las personas Que sí creen En las cosas Porque la verdad Uy Pues gracias a Dios Pues Mi religión me lo permite Y yo creo también Lo que está pasando Porque quienes dicen No Estas son cosas Que tienen que pasar No Es que si Dios No las quiere Que pasen No van a pasar Y fíjense que Eso es muy cierto Pues La Biblia trae Muchas Cosas escritas Y Miren Cucharas De el campo Natural Pero dicen Que el mundo Va a quedar así Siempre Enterito Dicen Pero ya no va a ser Como acá Digamos Que se va a hacer Una bola de juego Completa Que los que están muertos Van a Revivirse A levantarse Y los que están vivos Este Va a ver Que la muerte Digamos Ya no va a estar Se va a ir De vacaciones Dijo Ajá Si se tire Pan de cuchillo Los que quieran Intente matarse No va a poder No se va a poder morir Allí va a quedar sufriendo Por no Por no Haber creído Ajá Bueno y los invito A todos los amigos Suscriptores Ahí también De que hay que buscar La Dios Digamos Las cosas de Dios El camino de Dios Porque esa Esa es la única solución Creo que Mejor para acá Todo ser humano Va a matar Es que el gusano A la bolo Que lleva una caña ¿Dónde va Olga? ¿Dónde va? Es que ese gusano Hijo Lule ¿Ahí usted es sanchudo? Ah no me sanchudo Yo papá y la boca Brincamos No tenía que ver Si lo miraba Pegaba el grito Ay Olga ¿Por qué te resura Esos pelos? Y usted se los resura A la Andrea Con una máquina Y como la Andrea Quería Ah pues sí A la niña de aquí Que llega a ponerle La patilla Que también quería Ella me dijo Cosas así Sí, eso es cierto A veces no es necesario Pecar carnalmente Sino que solo Con mal pensamiento O desearle el mal A alguien Que allí ya está Pues faltando Alguien le hizo Pues un daño a uno Y a uno dice Que pues le desea Hasta lo peor Pues la verdad Que no Ajá Ese La vas a pagar Hasta doble Ajá Ajá Como dice Este A mí el que me la hace Me la paga Pero no Si yo Si la verdad Todos somos humanos Todos pecamos Todos fallamos Todos merecemos Perdonar Y ser perdonados Es como eso Digamos De que venga alguien Y me mate Un familiar Y ya después Esa persona Se va contra La familia De esa otra Y hasta darle Y pero la verdad Es que lo No ocurre más de grave Ah sí Lo único que tiene Que tomar justicia En nuestro Padre Celestial Él sabe el camino Que le tiene preparado Aquella persona Que hizo mal Y dice uno Dios lo castiga a uno Mentira Uno mismo Se castiga Dios nunca quiere Que sufrir Quiere el mal Para sus hijos Si sufrimos Es por nuestro Por nuestras propias actos Por nuestros hechos Nuestro pensar Nuestro vivir Ese a veces Nosotros mismos Ajá Así que gracias Amigos suscriptores Allí Es que chulada Que nos han Gracias por acompañar Los amigos suscriptores Que caminata Las que han pegado Con nosotros Este recorrido Así es Dejenos decirles que estamos A una distancia Algo retirada Ah sí Una hora y media De nuestras casas Pero hoy andamos felices Pues aquí Cabal algo Comidito los zancudos Estos zancudos Sí hay Sí los han picado Tenían necesidad A mí si no me han picado Unos 50 Hasta de 3 en 3 Yo creo que es poca la sangre Que vas a llevar para tu casa Tengo que irme a vitaminar Bien otra vez Comer bastante remolacha ¿Qué más? Aquí vamos a Ah de verdad Aquí los vamos a recuperar Con los que Sí señor Bienito Hoy tenemos el alimento Para la sangre Aquí los vamos a recuperar Con la sangre Que le hemos venido Sancuditos Sigan comiendo sangre De las nueve mil Sancuditos Y solo es mía Así este marro Con Yo comando con pantaloncas Y no me pican Solo los brazos De las camisas siempre Los brazos Le buscan Siempre le pican Y como aquí tengo Estas tres mechitas Aquí topan los pelitos De edad Esos sí Los bellos No dejan que le lleguen A los brazos Charrar que tienen Los animalitos Dijen otra montaña Aquí mejor nos vamos Saluditos Ahí para los que son Brazos cabelludos Ahí igual a los míos Yo Saluditos Ay no Yo tengo Yo hay más peluda Que Manuel Saluditos Ahí para El lobo Mexicano Un saludito Ajá Un saludito Ahí para la amiga Dina Martínez Petra Herrero María Aguilar Y un saludito Para Izinio Ambrosio Y para La República Dominicana No me acuerdo El nombre de él Santana Es el amigo Santana Yo creo que sí Saluditos Hasta allí Y a Dina Martínez Decirle que pues Gracias porque ella dice Que no se pierde Nuestro video Que ella es fanática A los niños A la montaña Yo un saludito Un saludito Un saludito para mi abuelito Jorge Ortiz Hasta Puerto Rico Desde Puerto Rico A mi abuelita Y al esposo de ella Que también Mi abuelito Saluditos a la familia Amigos Y nos vemos Hasta un próximo Saluditos a la familia